Marco Antonio Y escribiré el nombre de mi amante Como cojones puedes odiarme así Si yo te quiero tanto Dímelo, no puedes hacerme feliz Hoy por fin terminé los sonetos que cojé Con las penas de mi corazón Nunca me ha bastado con la fruta que ya se ha caído del árbol Cuando al irme a acostarte con libros y cerrar Y entra viento en la habitación Un fantasma a toda penofilidad de sus páginas aullando Tú eres mucho más fuerte y más duro que yo Siempre he sido a mi modo poco práctico Le dijo al duque, el rey lea He tomado una seria y trágica decisión Nada así la comparas con la que he tomado yo Le dijo bruto a Julio César ¿Dónde está el hombre que mi vida te engendró? Que quiero darle un abrazo Ay Romeo, no tienes una idea mejor Hoy por fin terminé los sonetos que cojé Con las penas de mi corazón Nunca me ha bastado con la fruta que ya se ha caído del árbol Cuando al irme a acostarte con el libro sin cerrar Y entra viento en la habitación Un fantasma a toda velocidad de sus páginas aullando Al único protagonista de los sonetos que aquí se publica Mister, W, H, toda dicha Y esa eternidad prometida por nuestro poeta inmortal Un, dos, tres Hoy por fin terminé los sonetos que cojé Con las penas de mi corazón Nunca me ha bastado con la fruta que ya se ha caído del árbol Cuando al irme a acostarte dejo el libro sin cerrar Y entra viento en la habitación Un fantasma a toda velocidad de sus páginas aullando Aullando